¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se le hace para que sea a tiempo tiempo? No, nazca el día de mi cumpleaños Yandele, nació el día de mi cumpleaños Pero Alondra sí sé qué día la hice Alondra la hice un día de la coneja Porque salimos a acampar A la presa del elefante allá en Nuevo México Y hacía mucho frío Y pues me tuve que quitar el frío Perdón Entonces Pues este Fue ese día que hacía mucho frío Entonces nació Meses después Alondra Alejandro, buenos días, ¿cómo amaneciste? Buenos días Amaneciste que ya es ventaja, ¿verdad? No, pero no, no, no Hemos visto a Alejandro, nuestro compañero de ventas Muy activo Así que pues echarle muchas Pero muchas, muchas ganas Cuatro de enero Muchas gracias por su sintonía Llegamos a usted a través de nuestra frecuencia simultánea De qué buena 104.9 Tulsa y 100.3 Moskogui Viva 100.5 Y qué buena te vea Así las cosas Hoy celebramos el Día Mundial del Braille El lenguaje de lectura Para personas con problemas visuales Y pues déjeme decirle que con motivo del aniversario Del nacimiento de la figura de su creador El francés Louis Braille 1809-1852 Cada cuatro de enero se celebra el Día Mundial del Braille Este es un método de electroescritura Que permite el acceso a la información y a la cultura A las personas privadas del sentido de la vista Así las cosas Aquí en Estados Unidos hoy se celebra el Día Nacional del Espagueti El 4 de enero reconoce esa pasta larga y delgada Cilíndrica de origen italiano y siciliano Por lo general hecha de harina de semola Esta pasta ha sido un favorito en todo el mundo Para las edades Llamado por millones de personas Como suceso Para todas las personas Ahí le corto Oigan ayer en las noticias se veía así un dedito Darle y darle y darle Así Y yo les digo Es que nos anda visitando el compañito El compañito anda por aquí Que busco Algo para un Kleenex Pero bueno Como suceso importante Recordemos que un día como hoy Pero en el año 2010 Muere Roberto Sánchez Sandro cantautor Argentino Vámonos La policía de Broken Arrow Ha detenido a dos personas Presuntamente responsables De haber robado el con El contenido de decenas de buzones De correo en Tulsa y Broken Arrow La detención se logró Gracias Gracias ¿A qué testigos denunciaron a las autoridades Que dos personas identificadas como Brank Lindsey y Tyler Moon Fueron vistos ayer miércoles Tomando cartas De 42 buzones de correo De las víctimas Las autoridades comenzaron a seguirle la pista Hasta que pudieron detener el vehículo Encontrándoles En el tablero Varias cartas Y correspondencia robada Ahora las autoridades de Broken Arrow Trabajan para devolver el correo robado A sus propietarios En tanto que los dos sujetos Fueron detenidos Acusados de robo Además ambos ya tenían cargos anteriores Por posesión de drogas Bueno pues ahí andaban los chamaquillos Ay cuáles chamaquillos Ya están verdolagones Rateros Pónganse a trabajar Es lo que tienen que hacer Una tienda quitrip Ubicada en la calle 11 Cerca del Highway 169 Aquí en Tulsa Fue asaltada De la madrugada De este jueves Por un hombre Que amenazó con un arma Que nunca enseñó Ante esto Un empleado optó Por entregarle dinero Y cigarros Que el hombre exigió Luego de esto El empleado pidió ayuda Al 911 Rápidamente Oficiales Llegaron a la tienda Y comenzaron a realizar La búsqueda Del sospechoso Pero fue imposible localizarlo La policía cree Que el hombre Huyó del lugar En un vehículo Y el asaltante Tenía entre 20 y 30 años De edad Y vestía pantalones negros Estaba usando una sudadera Con capucha negra Y además Traía tenis blancos Vámonos a más información Un avión pequeño Que despegó En un aeropuerto De Oklahoma City Perdió contacto Con la torre de control Según la autoridad De transporte aéreo Necesito un Kleenex Mil disculpas A ver Ya lo encontré Me van ustedes A disculpar Pues no quiero Que me hagan bullying Por donde quiera Porque me salga Aquí algo que no debe Nos vamos Con más información Por eso Por eso Fabián no nos tiene fe Por eso dice Es que ustedes No son de noticias Ustedes son bufones Por eso Un avión pequeño Que despegó En el aeropuerto De Oklahoma City Perdió contacto Con la torre de control Según la autoridad De transporte aéreo De Estados Unidos La FFAA El piloto había presentado Un plan de vuelo Pero nunca llegó A su destino El avión modelo Cirrus S22T Fue observado Por última vez En el radar A 352 kilómetros Al noreste De Cancún Quintana Roo México Y se sabe Que iba adentrándose En el Golfo de México El avión está registrado A nombre de la compañía Avivation LLC De Hermon, Oklahoma Y hay informes De que el piloto Estaba llevando a cabo Un transporte Para una organización De caridad Que trabaja En la protección De animales De momento No se ha informado El número de pasajeros Que viajaban En la aeronave Pero la muy mala noticia Es que se ha perdido contacto Y se desconocen Más detalles Sobre el particular Una mujer murió En un incendio En la localidad De Narcisa, Oklahoma Ubicada a una hora Quince minutos Al noreste de Tulsa Resulta que ayer A eso de las nueve De la noche Bomberos de la ciudad De Afton, Oklahoma Lograron controlar El incendio Sin embargo Lamentablemente Una persona Perdió la vida Los bomberos Y la policía local Están investigando Las causas De este incidente Por ahora Aún no conocemos El nombre de la víctima En más información Déjeme decirle Que en Wagoner, Oklahoma Un empleado Del diurcito escolar De esa área Tiene problemas Con la justicia Se trata de un decano De la escuela Wagoner High School Identificado como Robert Schaffer Quien enfrenta Dos cargos De asalto Y agresión Esto se debió A un incidente Que involucró Al educador Y una niña Estudiante Menor de 16 años Hasta el momento No se ha publicado Muchos detalles Sobre este suceso Ya el distrito escolar No ha revelado Si el profesor Continúa trabajando Para ellos Pues hay que ver Que hizo la chamaquita Que lo sacó De control Fíjense que yo A veces digo Pobres maestros Muy seguido Digo Pobres maestros Porque todo mundo Queremos ver A nuestros hijos Como blancas palomitas Y la verdad Es que se transforman Y se convierten En seres Completamente desconocidos Fuera de la casa Pero bueno Vamos a esperar La investigación Vamos a ver Quien tuvo la responsabilidad En este caso Es obvio entender Que bajo cualquier circunstancia Pues lleva a la de perder El maestro Por la situación Que ya conocemos Un temerario conductor Fue arrestado Luego que hizo Que la policía Tuviera que perseguirlo Desde Glenpool Hasta Tulsa En velocidades por arriba De las 100 millas por hora El hombre comenzó Su loca carrera En la autopista 75 Cerca de la calle 121 Ahí la policía Le marcó el alto Pero el hombre Que conducía un Dodge Charger Se negó a hacerlo Al contrario Aceleraba cada vez más Lo que inició Una persecución En la autopista 75 Donde además De la policía De Glenpool Se unió la policía De Tulsa Y la patrulla De caminos highway Y patrol Al final Lograron detenerlo Cerca de la 17 Yurica Ya en el área De Tulsa Las autoridades Aún no revelan La identidad Del conductor Ni las razones Por las que huyó De los agentes Del orden Pues es que Traía un Charger Quería sentir Los 8 caballos De fuerza O no sé cuántos Tenga Así las cosas Hoy regresan A clase Varios distritos Escolares Incluyendo Las escuelas Públicas De Tulsa De hecho Esta mañana Los conductores De los autobuses Escolares Llegaron más temprano De lo habitual Ya que fueron convocados Minutos antes Para lograr Que los autobuses Que los autobuses Tengan encendida La calefacción Con suficiente tiempo Para que cuando Los estudiantes Aborden Ya puedan estar Calientitos Tome precaución El tráfico Está aumentando Y recuerde Que las autoridades Tienen especial atención Que los automovilistas Respeten los límites De velocidad En las zonas escolares A veces Nos acostumbramos A que los semáforos Escolares No pues Estuvieron encendidos Por las vacaciones No lo olvide A partir de hoy Hay que bajar La velocidad En zonas escolares Y también hay que salir Más temprano Para llegar a nuestro Trabajo a tiempo Un saludo muy especial A quien nos está viendo Por medio de Facebook Nancy Pineda Buenos días Dios los bendiga Siempre Por su gran corazón Muchas gracias Y bendiciones Gracias a ustedes Iber Peluchín Un día como hoy Nací yo Mi Peluchín Happy Birthday to you Te mando un saludo Grande, grande Claudia Rodríguez Buenos días Samira Que tengan un lindo día Usted y la chule Y Nelson ¿Por qué no? ¿Qué le hizo Nelson? ¿Y Miriam? ¿Qué? ¿Qué pasó conmigo? Uy, qué bárbara Artemio Miranda Buenos días Samira Izaguirre Dios la bendiga Feliz día Adelante con la información Good morning Dice Marlene Y nosotros también te contestamos Juan Mirez Te mando un saludo muy grande Buenos días Juan Híjola Juan Tenemos que platicar Queremos saber Cómo va tu campaña Carla Zamaniego Gracias por estar al pendiente Y Marta Talamantes Buenos días En donde no han regresado a clases Y será hasta el lunes Cuando abran las aulas Es en las escuelas públicas De Taleco, Oklahoma Pues autoridades De este distrito escolar Aplazaron las clases Fíjese que el campus principal Sufrió inundaciones Por una línea de agua Que se quebró debido a la congelación Trabajadores se han esforzado Por arreglar los desperfectos Así como eliminar el hielo Que se formó Pero será hasta el próximo lunes Cuando los estudiantes Puedan regresar A tomar clases De manera segura Y volviendo a Tulsa Un complejo de apartamentos Ubicados cerca de las calles Once y Garnet Resultó afectado Por inundaciones También a causa De tuberías quebradas Por el congelamiento Se trata de los Sierra Point Apartments Válgame pobrecito Sierra Point Apartments Cuando no es una cosa Es otra Hay que echar agua bendita La fuga se dio en un área Que solo afectó el pasillo Y estacionamiento Ningún apartamento Fue inundado Pero déjeme le cuento Que en donde sí hubo afectaciones Fue en varias habitaciones De un motel Ubicado cerca de estos apartamentos Aunque los hechos No están relacionados El congelamiento Causó que una porción Del motel Garnet Se cerrara Por el rompimiento De una línea de agua Que pudo notarse El hielo Y escurrimiento Hasta la parte Del estacionamiento Así las cosas Es que las temperaturas Han estado ¿Qué para qué le cuento? Funcionarios de Tulsa Dicen que la nueva cárcel De la ciudad Puede costar más dinero Para operar Que lo que originalmente Se había previsto Cuando se inauguró En marzo Un vocero Del alcalde Yiti Bayum Le dijo a un periódico local Que la ciudad Está finalizando Un acuerdo Con el contratista privado G4S Securities Lotion Según el documento La compañía Operaría la instalación Por entre 1.8 millones Al año El costo Cubre alimentos Suministro de personal La cárcel Va a tener 27 camas Para hombres Y 5 camas Para mujeres También va a tener Celdas de detención Para los reclusos Que están tratando De cumplir Con las fianzas Fíjese que el personal Necesario para cubrir Las necesidades De la prisión Será de 3 oficiales De detención Y un supervisor En cada turno Y se espera Del departamento De policía De Tulsa Que proporcione Supervisión Y vigilancia Así las cosas Una mujer Fue víctima De robo Por un hombre Que inicialmente Le había pedido Dinero para Acompletar Acompletar Así digo Quiero acompletar Bueno Esto sucedió En el quitrip De la peoria Y la autopista 1.44 Resulta que Cuando la mujer Sacó la cartera El hombre La golpeó De un puñetazo Y le arrebató La cartera El hombre Huyó en un automóvil Que era conducido Por otra mujer Que ya lo esperaba Esto fue el pasado 17 de diciembre Y la policía Reveló esta imagen Del video de seguridad Si usted reconoce Este ladrón Por favor Denuncie Lo que es graciado O sea Quítenle la cartera Pero para qué Golpea a la mujer No hombre Qué Qué bárbara Las autoridades De Tulsa Busquen a las personas Que aparecen en la imagen Se les busca Por usar tarjetas De crédito robadas Por lo que Si usted lo reconoce Por favor Ya marque Al 918 596 2677 918 596 COP CO CO COPS COPS 9 Déjeme Ay no me lo quites El teléfono Todavía no acabo 918 596 2677 Ahí están los rateros Como me caen gordos Los rateros La próxima semana La Comisión de Corporaciones De Oklahoma Escuchará el pedido Del Procurador General De Oklahoma Mike Hunter Que pide a las compañías Bajen el costo de servicio A usuarios de Oklahoma El Procurador sostiene Que luego de la reforma fiscal Aprobada por el Congreso Federal Impulsada por el Presidente Trump La tasa de impuestos corporativos Bajó del 35 al 21% Por ello las compañías De servicios públicos Deberán pasar al menos Parte de los ahorros A sus clientes Las empresas A las que se le piden Que bajen sus costos Son las compañías De servicio público De Oklahoma PSO Oklahoma Gas Natural ONG Oklahoma Gas and Electric ONGE Center Point Energy De Oklahoma Arkansas Gas El Procurador General De Oklahoma Dijo que estas compañías Comenzarán a ver Grandes ahorros Luego de que se implemente El recorte de impuestos Los habitantes de Oklahoma Que son clientes De estas compañías Deben percibir de inmediato Estos beneficios Pero ¿Qué cree? Que al menos Una compañía se niegue a esto Se trata de PCO Oklahoma Un vocero dijo Que los impuestos Son solo una pequeña parte Del costo de hacer negocio Otros costos Han aumentado Significativamente De hecho Ellos pedirán Aumentar las tarifas O sea Fieguemos nosotros ¿Verdad? Porque son los que Nos tocan a nosotros Pues tenemos que hacer algo Si los otros Pueden bajar sus costos ¿Por qué ellos no? ¿Algo? ¿Por qué? A ver Que alguien me explique Yo Yo si quiero que bajen Oigan Por favor Yo creo que Yo creo que esta nota Vale la pena De ir un poquito Más lejos Buscar un Una persona Involucrada Con el tema Y preguntar ¿Por qué los otros Si pueden Y estos no? Nos tienen bien Acostumbrados A que nos ponen Los recibos A como se les da Su regalada gana Y a veces Tú dices No puede ser posible Y trata de llegar A una negociación Con ellos No Yo no lo dije Porque ahorita Me va a llegar Mi recibo más caro Me lo puso El director de noticias Yo no estoy En contra Si estoy Como no Como va a ser posible Que todos quieran Bajar los costos Nomás ellos Se hacen los que no pueden Que barbaridad Vamos con la chula Y estoy enojada Hoy no le digo Bonita Sexy Chula Preciosa ¿Por qué? Dime por qué Nosotros pagamos Más caro ¿Por qué? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Es tantito Uy No puede ser Con el mencho No se meta Acuérdese Él es una muy buena persona Luego Le andan ahí Diciendo cosas Y manda a matar a la gente Oigan Vámonos con información De los espectáculos Fíjese que se dio a conocer A través de redes sociales Una foto Donde aparece Neymar Besando a la que era En hace un tiempo Su ex novia Ahora la gente Tiene una interrogante Y es que se pregunta ¿Volvieron otra vez Esta parejita El astro del fútbol Y esta muchacha? ¿O será acaso Que nada más Es para causar revuelo Y es para que no se sienta Solo a inicio de año? Porque de que Muchas y muchos Pretendemos este año Pescar Y no precisamente Una gripa Ni una diarrea Pero si Queremos pescar el amor Igual y Neymar Se está haciendo Pues ahí Lagunas mentales Y quiere que esta muchacha Vuelva con él Pues quién sabe Hasta ahorita El astro del fútbol No ha dado declaración alguna Y pues obviamente Nosotros estamos en ascuas Muchachas Porque decimos No es posible Que nos los hayan ganado Otra vez Que nos los hayan pescado Pues quién sabe Mientras sean peras O sean manzanas Ojalá que él Si tenga Por ahí su Ahora sí Que como decimos nosotros Ahí su lugarcito Donde estar En esta temporada de frío O se hace calientito Pues para no estar Con enredaderas Oigan ¿Quién va a estar calientita Ahora? Porque ya llega al altar Es la socialite Más influyente De los Estados Unidos Y estoy hablando Nada más Nada menos Que de Paris Hilton Que después de una vida De excesos Una vida de drogas Alcohol Y toda la ¡Ay! Pues sí Pues sí Obvio Obvio Uno se tiene que portar mal Porque el amor No le toca a la puerta De una que se porta bien Que Está fumando Todas esas cosas Acostada ahí En vez de estar buscando El amor De mi vida Siquiera para que me regale Uno de esos diamantes De dulce Pero nada Murió dejando en la orfandada Y otra parte Creo que Se dieron cuenta Manuel Ortiz GXX Permitir que este medio Asistente No se nos paga No se nos paga No recibimos un cheque Por esto Y sin embargo Uno acaba encontrando Personas que están dispuestas A entrarle al toro Por los cuernos Muchas gracias muchachos Nelson Chule Y todas las personas Que colaboran En esta situación Poniendo parte De su tiempo De su esfuerzo Y de sus ganas De que las cosas Sigan mejores 2018 Empezamos bien Y vamos a estar mejor Que Dios los bendiga Buenos días Supermercados Morelos Viva la tradición